¡Suscríbete! Y la razón de mi existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Gloriado de tu santidad Se levanten estos tiempos Para levantar jóvenes con unción Para levantar jóvenes Que se atrevan a decir No hay imposibles Para que se atrevan a decir Yo soy más que vencedor En Cristo Jesús Así en mi refugio Dios Has sido tú mi salvación Y en tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación Y eres tú mi gran amor Y la razón de mi existir Y eres tú mi respirar Pero lo que sí está en juego Es que con los medios Que Dios les abre a ustedes Con los medios Que Dios les abre a ustedes No hay límites No hay límites Con los medios Que Dios les abre a ustedes No son para sentarse Y jugar Y gastar 10 horas 20 horas 50 horas 50 horas de la semana Son para hacer algo Por el reino de Dios Son para impactar En unción A alguien Que necesita de Dios En tu presencia En tu presencia En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tu mis salvación En tu presencia Este segundo llamado Este segundo llamado Tal vez ahí estés en frente Pero en este lugar Se levanta gente con deseos De servir a Dios No, 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 no No con un pensamiento De que a lo mejor Quiero servir a Dios Con deseos ardientes De decir No puedo dejar De servir a Dios A quien iré Jesús Si solo Tú eres mi esperanza A quien iré Jesús Si solo tú eres mi refugio Solo tú Señor A quien iré Jesús Si solo tú eres mi esperanza Alguien quiere depender de Dios aquí Quiero que levante sus manos Hay donde estás Y me diga Señor Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria